Me da un gusto en realidad recibirlo porque veo cara de laburantes, la mayoría son los padres los que llevan adelante todo este emprendimiento así que felicitarlo, darle la bienvenida a las autoridades, tenemos ediles, concejales que están acompañando piden muchas disculpas al director de deporte que estaba en un TVE y no llegaba era la idea de estar acá Alejandro y no pudo concurrir, siempre está presente no es más que homenajear, sentir lo que muchos sentimos, que es orgullo por chiquilinas de Canelones, chiquilinas de nuestras ciudades y representarlo igual, que cualquier deporte, cualquier disciplina que sea de la selección uno sincha el pecho, no lo dicen algunos, contento porque toda esta idea y su gestión de nuestra ciudad sabemos que hay chiquilinas que representan de distintas localidades pero admiramos mucho el esfuerzo que se generó este recinto por algo que viene creciendo muchísimo que es el fútbol femenino admiramos todo esto, agradecemos que sigan trabajando nuestro municipio y vamos a mover los demás municipios para que pueda instalarse el deporte y que puedan tener su lugar físico, que ya es un tema que tenemos pendiente dentro del consejo y que el mismo jueves que viene el 31 se va a estar recibiendo al director de deporte para mover lo que es el predio para el femenino sabemos que gentilmente tienen la posibilidad de contar con el estadio y van a seguir contando con él que está en el municipal, que está en nuestra ciudad pero motivamos que sea su trabajo, que sea su logro poder tener ese lugar físico que realmente lo necesitan y lo merecen muchísimo y agradezco estar Gracias a Cristian en el municipio de San Jacinto por esta iniciativa Felicitaciones a las chiquilinas, recién estaba hablando con los padres de con Alfred y la señora, los padres de Martina y diciéndoles que yo sabía que Martina, Micaela, la hija de José y de Beatriz y quien más me falta de Miguel participaban acá en el equipo de San Jacinto pero en el tema de Martina me enteré por una foto que yo subí en el Facebook cuando estaban saliendo las elecciones para Venezuela y dijimos también después comentándolo en el consejo que honor y que orgullo que las chiquilinas nuestras de Miguel, de Estación Miguel, de Tala, la hija de Lucía la hija de Mauricio Pérez también y me quedan las de San Jacinto que no logro pero bueno, logro más o menos las familias que conocemos todas ellas, sin distinción, el honor de haber participado en la selección uruguaya y bueno, son una fenómena realmente porque integrar una selección sea la categoría que sea es un gran logro, es mérito, es trabajo es apoyo de la familia, es sacrificio y es un montón de cosas así que en lo personal, gracias a Cristian que ayer me llamó y me dijo Maricarme, mañana a las 21 horas en el Club Vida Nueva pensamos hacerle un homenaje a las chiquilinas de la selección sub-17 que tan bien nos representaron viendo las caritas estas ya nos alcanza para estar contentos pero hace un par de años el intendente Carambula me invitó para un homenaje a la Cristian Estuana acá la asistimos y bueno, hoy la invitación de Cristian para homenajear a todas estas niñas y en el caso nuestro de Tala, a Lucía junto con las demás, por supuesto la talense Lucía en este caso y destacar lo que destaque en aquel momento no solo las chiquilinas hacen un esfuerzo para poder ir mejorando en esta actividad que es el fútbol y seguir adelante y llegar a competir en una selección como la Uruguaya sino, yo destaco más el trabajo de la familia ninguna de ellas sin una familia bien constituida sino una familia que las apoye que tenga criterios que tenga código que tenga moral no pueden llegar solamente cuando la familia les da una mano el padre, la madre los hermanos los amigos es cuando ellas toman ese vuelo que hay que tener para poder llegar a completar este sueño por lo tanto la felicito a ella pero también felicito a la familia por la época por el respeto por un montón de cosas por los códigos que deberemos y deberíamos tener en la vida y que a veces se nos pierden muchas gracias no se den muchas palabras pero bueno soy Cristina, el presidente de la Peña y en nombre de todo el grupo agradecer a esta muchacha por defender nuestro país y a todo el fútbol femenino y a los padres que si los padres de esta muchacha no llegarían adelante que sigan adelante y solo entregarles presentes nada más para el grupo fútbol femenino y muchas felicitaciones y nada más gracias bueno comparos un poco la experiencia vivida allá en Venezuela la verdad que fue muy linda era de otro mundo nada que ver a Uruguay la verdad que estoy muy contenta y la verdad que me gustaría repetirlo los lugares de práctica los lugares de concentración el estadio el hotel es muy lindo la verdad muy linda la gente nos atendieron súper bien y la verdad que fue lindo también practicamos en lugares lindos eran buenos estadios eran buenas canchas la verdad está ¿qué se siente en ese momento cumbre donde bueno tenemos el punto fatídico y tenemos que concretar un gol? a mí me tocó convertir por suerte dos veces un penal que no fue no fue fácil pero por suerte lo pudo concretar y pudimos ganar dos partidos y nada fue una experiencia muy linda estar allá en la concentración estar en el hotel con todas y me gustaría repetirlo ¿y uno de esos penales para definir un partido? para definir un partido sí bueno el primer partido que hice el primero no lo no pude no pudimos ganar el partido por errores pero el segundo partido por suerte lo pudimos hice el gol y lo pudimos ganar decime Daniela cuando se coloca la pelota en ese punto ¿cómo te aparece el arco? ¿te parece que el arco es muy chico que la colera es muy grande o no? ¿o estabas tranquila? no, siempre intento patearlos tranquila y no ni sea chica ni sea grande el arco siempre está igual bueno Lucía contanos un poco de tu experiencia venías desde el banco ¿no? para reforzar al equipo la verdad que fue increíble vestir la camiseta y poder defender a mi país fue lo que siempre soñé y lo logré y nada le quiero agradecer a mi familia que sin ellos no hubiera sido posible y nada un sueño cumplido y ahora seguir peleando para seguir adelante bueno, ustedes acompañaron también al equipo de pronto no tuvieron la chance de poder jugar pero la experiencia de vida contanos un poquito la verdad estuvo muy lindo cuando cantamos el himno se terizaba la piel ¿qué se siente vestir la celeste? es lo más lindo del mundo vestir la celeste porque en la cancha no corre el cansancio no corre el calor no corre la transpiración sino corren otras emociones que no se pueden explicar es maravilloso bien contanos un poquito también la experiencia cuando antes de irse cuando se les entrega el pabellón cuando se hace ese acto tan importante seguramente con mucha prensa con mucha gente allí y y antes de eso cuando viene la nominación ¿la esperaban? no yo nunca me imaginé estar citada entre las 22 siempre iba a practicar con todas las ganas pero siempre tenía el miedo de no quedar nunca me imaginé estar ahí es más tuve un año complicado que tuve un año que no pude jugar por una lesión y siempre pasé muy mal pensando que no iba a poder volver a jugar al fútbol y la verdad que que estoy citada entre las 22 fue así que ahí hubo un esfuerzo muy grande de tu parte unas ganas enormes de 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 jugar o de por lo menos de estar dentro de las selecciones sí la verdad que sí que no no no